Hermano, hermana ¡Me adoro, Señor! Vamos, vamos a alabar al Rey 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 Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Jesucristo es el Señor Jesucristo es mi salvador Salvar rodilla se doblará Toda lengua confesará Jesucristo es el Señor Jesucristo es mi salvador Jesucristo es un Señor Jesucristo es mi salvador ¡Por favor! Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey ¡Por favor! Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey ¡Por favor! Toda rodilla se doblará, toda lengua besará, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador. Toda rodilla se doblará, toda lengua besará, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador. Así es. Hermana, hermano, el Señor está contigo. Allá en el monte oreo, la salsa ardía. Allá en el monte oreo, la salsa ardía, Monsés quería saber, ¿por qué la salsa ardía? Monsés quería saber, que no se consumía, oyó la voz del cielo, que le decía. Oye, oyó la voz del cielo, que le decía. Oye, 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 oye. Allá en el monte oreo, la salsa ardía, Monsés quería saber, ¿por qué la salsa ardía? Monsés quería saber, que no se consumía. Oye, 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 oye. Nación Quita, quita, quita las tablas de tus pies Porque la verdad es que santo es Quita, quita, quita las tablas de tus pies Porque la verdad es que santo es Así es Así va Y tanto Es callado en lo oscuro Ayúdame, así es Los israelitas dieron siete cuentas alrededor de Jericó Los israelitas dieron siete cuentas alrededor de Jericó A Jehová Gritar Gritar Y se ha ido En el puro de Jericó A Jehová Gritar Los israelitas dieron siete cuentas alrededor de Jericó 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 En el puro de Jericó En el puro de Jericó Los israelitas dieron siete cuentas alrededor de Jericó 300 Los israelitas dieron six cuentas alrededor de Jericó Llegas dos cuentos al ganarzil En el puro de Jericó Cuando se acoló el corazón Le dieron la gracia al Salvador Más del día quien nos ha prestado Demostrándoles un gran amor Amor con nosotros, que felicidad Solo él tiene el poder Le voy a caer por el río Le voy a caer por el río Le voy a caer por el río ¡Qué felicidad! Le voy a caer por el río 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 Sí, sí, poder el río Le voy a caer por el río Sí, sí, poder el río Y sin poderlo digo, y sin poderlo digo Y santo es, el Espíritu Santo Santo es, el Espíritu Santo Y Santo es, el Espíritu Santo Se muere la palabra de Dios Se mueve la palabra de Dios Se mueve con poder Se mueve la palabra de Dios Se mueve la palabra de Dios Se mueve la palabra de Dios El poder y poder, poder Poder y poder de Dios 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 Así se va a Dios Así se la volvió 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 Así se la volvió